Coqui Revinas y le dan tronismo aquí, con nosotros, aplausos señoras y señores Una, una, un beso a toda la gente de Arrolito, nos tocó el sueño acercar Son chicos con capacidades diferentes, les vamos a construir la sede como sea Me voy a cantar, vamos a bailar como sea, esta semana nos ponemos en contacto con ellos Vamos Coqui, explota el estudio con lo práctico de Coqui Coqui, 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 Coqui Nos vamos a hacer un pequeño corte, Sofi, a la vuelta de este corte